Denuncian calles en mal estado de la colonia Granja San Isidro, afirman colonos la situación que se vive es deplorable, pues las calles tienen hoyos que dañan los carros, en tiempos de lluvia se enlodan demasiado y las autoridades municipales ante los llamados de los ciudadanos han hecho caso omiso. Habitantes del lugar comentan se sienten abandonados por el gobierno municipal. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala